El año pasado, incluso antes del año pasado, en las elecciones, uno percibía que ganara quien ganara las elecciones iba a haber una serie de medidas, como era el acomodamiento del tipo de cambio, la devaluación, y que había también promesas de respuesta a los productores agrícolas en términos de bajas de retenciones a las exportaciones, y que en realidad todo el conjunto de medidas que se estaban preparando iban a tener un impacto recesivo sobre el desempeño de la economía argentina. Eso generó, por supuesto, un combo de escenarios que, por supuesto, han sido favorables para los productores agrícolas, pero no para los productores porcinos, ni para los productores de pollo, ni para los productores lácteos. La economía argentina está en un escenario claramente recesivo en términos de consumo que va a persistir todo el resto del año. Y eso obviamente genera restricciones en el consumo de los ciudadanos, y para un productor porcino, digamos que eso expresa una combinación complicada. La producción porcina está orientada básicamente al mercado interno, hoy estamos viendo una caída del consumo de carne en Argentina, y si yo hablo con un supermercadista, me va a decir, está cayendo el consumo de carne y está aumentando el consumo de fideos y de arroz. Y esto expresa, obviamente, una caída del poder adquisitivo de al menos el 60% de la población del país. Y eso, por supuesto, en un contexto donde los productores porcinos, junto a otros productores como los de pollo, también se encuentran con un aumento muy significativo en el costo de producción. Para el sector porcino, además, hay un elemento adicional que nosotros advertíamos también que era una posibilidad el año pasado, y es que el nuevo gobierno, que por supuesto es menos proteccionista que el gobierno anterior, no está frenando claramente el ingreso de producción porcina desde Brasil, y eso también está jugando un rol creciente en el mercado, de donde la combinación termina siendo muy complicada, porque si el mercado interno está deprimido, yo tengo aumento de costo de producción y encima tengo el ingreso de competencia externa, bueno, ese es el combo en el cual hoy está el sector porcino, desgraciadamente. Respecto del dólar, por ejemplo, que es una de las variables que influye, se dice que dentro del gobierno mismo podría haber 3 dólares que pretenden diferentes actores del gobierno. ¿Usted cree que esto es así? ¿Qué se puede esperar con respecto al comportamiento del dólar que impacta en uno de los precios, o sea, en los costos? El gobierno devaluó en diciembre y después quería plantear que el dólar se mantuviera más o menos subiendo al ritmo de la inflación, y esa es la expectativa que probablemente tenía Prat-Gay. Es decir, bueno, devaluó en diciembre, algunos segmentos recuperaron competitividad, quiero que a lo largo del 2016 el dólar suba como la inflación. Lo que pasa es que ellos subestimaron el impacto de las medidas y no esperaban un escenario inflacionario tan fuerte como el que tienen ahora, y por lo tanto han empezado a usar el dólar también como un ancla para enfrentar el proceso inflacionario. Si las cosas le salieran bien al gobierno nacional, es de suponer que la inflación se va a descomprimir a partir del segundo semestre, básicamente a partir de agosto, septiembre, que cuando eso ocurra es posible que las tasas de interés en el sistema financiero, que son durísimamente altas, empiecen a bajar progresivamente, y en ese momento tal vez el gobierno intente recuperar parte del escenario del dólar. Si lo tuvieras hoy a Prat-Gay, te hubiera dicho hace un mes atrás que él quería un dólar a 17 pesos a fin de año. Hoy el Rofex, por ejemplo, está marcando claramente que el mercado ya no cree en eso, sino que el mercado está pensando que el dólar a fin de año puede estar en 15,50. Está claro que no hay ningún escenario explosivo, que no hay ningún golpe de evaluatorio por delante, y que el gobierno va a intentar, va a intentar, ir corriendo progresivamente la cotización del dólar en los próximos meses, pero de una manera muy gradual. Y en realidad es posible que no veamos un dólar, o veamos un dólar entre 16 y 17 pesos a fin de año, sería tal vez lo que el gobierno desearía, pero el mercado hoy está pensando en un dólar incluso por debajo de eso, para fin de año. Y usted como consultor de empresas agropecuarias, lo que dicen es que justamente las empresas venderían a partir de un dólar de 18, esto es así, es simplemente un comentario sin sentido, sin fundamento. ¿Venderían qué cosa? Venderían los granos. En realidad los granos se están vendiendo, es decir, hay un proceso de llegar al mercado, y hay muchos productores que tienen que vender, porque no tienen otras opciones, eso depende mucho de la región, hay productores que pueden esperar, y pueden estar esperando vender la producción, pero hay otros productores que tienen que vender, yo vengo ayer a reuniones en Sunchales, en Rafaela, donde los productores no pueden guardar un grano, porque están totalmente endeudados en el sistema financiero, eso depende mucho del lugar del que estemos hablando. Ahora, si hay un productor que está esperando un dólar de 18 pesos para vender los granos, va a tener que esperar hasta el año que viene. Porque eso no va a ocurrir en los próximos meses. Esa sería una noticia un poco positiva del escenario. Bueno, depende para quién. Un productor agrícola que esté escuchando esto, no va a pensar que sea una noticia positiva para él, porque él espera un dólar más alto. Claro, no, no, me refiero siempre a lo nuestro del productor de cerdos. El sector porcino, obviamente. Pero respecto de eso, en el sector de cerdos hay claramente situaciones muy distintas. Está el productor, que no son los más, pero que solamente tienen cerdos, que obviamente ahora que están trabajando a pérdidas, no sabemos cómo van a solventar esta situación. Y está el productor agrícola, que de alguna manera hace una transferencia de ingresos. Por supuesto. ¿Quién es el que puede sobrevivir a esta situación y cómo? Bueno, en realidad, y en algunas veces que hemos charlado esto en nuestros momentos, uno percibía, por supuesto, que veníamos con un margen de rentabilidad muy alto en el sector porcino en estos últimos años. Y ese margen de rentabilidad muy alto permitía que pudiera sobrevivir en el mercado del productor eficiente y el ineficiente por igual. Cuando el margen de rentabilidad es muy alto, podemos funcionar de cualquier manera. Acá se viene, obviamente, un proceso de ajuste, un proceso de selección. Y acá van a quedar, obviamente, los productores más eficientes. Y probablemente los más eficientes también tengan que ver con la escala y la tecnología que usaron en su momento. El sector va a vivir un momento complicado, porque los próximos meses van a ser también delicados. La capacidad de lobby que tenga el sector habrá que ver si juega algún rol para que el gobierno frene el ingreso de producción brasileña. Este es el único punto de incertidumbre que uno puede tener con respecto a que algo pueda cambiar en beneficio del sector en los próximos meses. Pero está claro que el subsidio que existía con respecto al consumo de maíz no va a existir más. Además, en un contexto internacional donde se han recuperado parcialmente los precios en Chicago, todo eso muestra este proceso de aumento de costos que desgraciadamente va a seguir estando presente. Y además, no hay que tener expectativas en los próximos meses de que el consumo interno de la Argentina mejore. El escenario recesivo va a persistir. Cuando el gobierno dice que el segundo semestre va a ser mejor es porque simplemente está pensando, está planteando que la inflación va a bajar. Eso es posible que ocurra. Pero cuando el gobierno dice que en el segundo semestre empieza la reactivación económica, está diciendo cualquier cosa. Eso no va a pasar. Y uno de los puntos que influye en el hecho de que ingrese carne de Brasil es obviamente el tipo de cambio de Brasil. Si hay alguna modificación en ese sentido, también va a impactar para que la industria local no traiga carne. Usted que conoce también del mercado internacional. ¿Qué va a pasar con Brasil? Bueno, yo siempre planteo que lo relevante para mirar la situación de Brasil no es el tipo de cambio. Sino si Brasil está en recesión o no. Es decir, cuando Brasil está en recesión, más allá de cuál sea el tipo de cambio, si el consumo interno en Brasil y los clientes en el mundo que tiene Brasil, Brasil le vende a Rusia, por ejemplo, que también está en recesión, cuando se acumulan stock en Brasil, salen a reventar la mercadería, no importa el precio que sea. Entonces, el tipo de cambio para mí es secundario en este punto. Lo que hay que mirar prioritariamente es si la economía brasileña está en recesión. Brasil va a seguir en recesión probablemente todo el resto del año. Y eso va a seguir ejerciendo presión sobre el mercado interno en Argentina. Yo tengo la expectativa de que la economía brasileña empiece a recuperarse el año que viene, ojalá que sí, y también que la economía argentina se va a empezar a recuperar. El tema es que el 2017 queda lejos para muchos productores y evidentemente vamos a seguir viendo un proceso de productores que salen del sistema. Y por último, respecto de los productores argentinos, volviendo un poco al panorama nuestro, usted dice al 2017, ¿puntualmente ese incremento o esa buena rentabilidad va a venir porque se aumentó el consumo o por alguna variable en los costos, o realmente van a lograr, porque lo que piden muchos también es ayuda para los más afectados, digamos, que haya algún tipo de beneficio para... Bueno, vos mencionaste la palabra buena rentabilidad, yo no. En realidad lo que estamos diciendo... No, no, mínima rentabilidad. ...es que el año que viene se va a empezar a recuperar el consumo. El consumo. Se va a empezar a recuperar el consumo de un sector como el porcino que mira básicamente al mercado interno. ¿Y qué pasa si igualmente Brasil sigue en recesión, por más que aumente el consumo, sigue entrando carne de afuera, estaríamos en la misma situación? Bueno, y hay que ver qué actitud va a tener el gobierno argentino en esta imagen, porque está claro que este gobierno, este nuevo gobierno, en su ADN no está a ser proteccionista. Eso está fuera de discusión. O sea que en realidad para ejercer alguna práctica proteccionista se recibe una presión fuerte. Se recibe una presión. El sector, digamos, porcino, no es uno de los sectores que tenga mejor capacidad de lobby. Eso también está claro y es una debilidad. Por algunas reuniones en años anteriores, lo planteaba. Ustedes se tienen que preparar, decía, para un escenario menos agradable y cuando los escenarios son menos agradables hay que tener capacidad de lobby para presionar. El sector no tiene mucha capacidad de lobby, desgraciadamente. ¿Y lo podría conseguir de algún modo? Bueno, eso expresa que los productores tengan más conciencia del rol gremial que corresponde plantearse, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de presiones gremiales sobre el gobierno argentino. Cuando uno dice, y vos decías el año pasado, bueno, decías recién que yo no me equivoqué. En realidad yo el año pasado tuve una equivocación en las predicciones que eran precisamente que yo decía que ganar a quien ganara las elecciones suponía que iban a tener cierta cautela para bajar la retención del maíz. Y me equivoqué. Porque no la tuvieron. Bajaron de 20 a 0. Y cuando uno dice, ¿por qué? En lugar de bajar la retención del maíz progresivamente, lo hicieron de golpe. Y la respuesta no es que un técnico lo analizó en función de elementos objetivos. Esto tiene que ver con la capacidad de lobby de cada sector. Y acá lo que prevaleció fue la capacidad de lobby de los exportadores que presionaron al gobierno para que bajara la retención a cero. Es decir, los que tenían más capacidad de lobby consiguieron lo que querían y los que no tenían capacidad de lobby sufrieron las consecuencias. La política es una cuestión de poder, no de ganar la razón. Y esto fue lo que pasó. Bueno, quienes tienen mucha capacidad de lobby hoy por hoy son los productores de ganadería, digamos, de ganado vacuno. Me parece a mí, digamos, evidentemente las políticas en función de quién es el ministro hoy van a ir en dirección a exportar la carne vacuna, a que se obtenga... Sí, claro. ¿Eso puede de algún modo beneficiar a la carne de cerdo? ¿Se puede esperar que siga aumentando el precio de la carne vacuna en función de qué va a ir a la exportación? Sí, lo que pasa es que ese es un proceso. Y es un proceso que también nos traslada al 2017. También. Claro. Si vos y ves lo que está pasando con el precio en las camiserías, el precio está bajando de la carne vacuna también. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo está muy golpeado. Hay una imagen de recuperación del consumo interno, pero nos traslada a un escenario que no es de semana ni de dos o tres meses. O sea que, si miramos al 2017, por supuesto que vamos a empezar a ver que la Argentina va a empezar a jugar un rol como exportador de carne vacuna. Eso va a seguir jugando un rol en la, digamos, el traspaso del consumo y va a empezar a recuperarse el consumo interno también y parte del poder adquisitivo de la sociedad argentina. Pero eso es el 2017, no es ahora. Y si usted tuviera que hacer una recomendación, el lobby del sector de cerdos, ¿debería apuntar fuertemente a que frene la importación o a qué otra medida pedirle? No, básicamente a que se frene la importación. Ese sería el lobby más grande. Y tal vez que haya líneas de crédito con algún nivel de subsidio en la tasa que permita que los productores puedan sobrellevar esta situación. Porque además el contexto es un contexto que tiene algún otro condimento adverso en el nivel de tasa de interés. Pero cuando yo empiezo a estar en una situación comprometida y empiezo a tener problemas financieros, también me encuentro hoy con tasas de interés que son tremendamente altas y que también están conspirando contra la situación de los productores. Y en ese contexto lo que vemos es productores que empiezan a salir del sistema, lo cual tira abajo los precios, etc. Todo un escenario que desgraciadamente hoy no parece que se pueda frenar en este contexto. Yo creo que la capacidad del lobby tiene que plantearse básicamente para evitar que ingrese mercadería de Brasil y tal vez podría haber alguna capacidad para pedirle al gobierno que haya alguna línea de créditos que permita que los productores traspasen estos meses, digamos, y lleguen al 2017 un poco mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.